Juego de sorteo, este juego será una de las opciones del próximo sorteo de navidad de diciembre de 2022. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, hechiceros. Para todos los fans de la saga Harry Potter, traigo un recortatorio del juego más esperado de la década. Y para los que no son fans, hacéos un favor. Quedaos a ver el vídeo completo porque casi os aseguro que vais a querer jugar a esta brutalidad. Dejad que un humilde servidor os acerque a las maravillas de Howard's Legacy. Creado por la famosísima Warner Brothers, sí, la Warner de toda la vida, el primer anuncio fue allá por 2020, si no recuerdo mal, en septiembre. Y con todo lo de la pandemia se ha tenido que ir atrasando, es lo que hay, pero la fecha oficial ya está confirmada. 10 de febrero de 2023. Id ahorrando si no lo estabais haciendo ya. Por definición, este juego es un RPG, Role Playing Game, es decir, juego de rol, de mundo abierto. Esto se traduce en que tú tienes a tu personaje, en este caso concreto lo puedes personalizar a tu gusto, con el que te mueves de forma libre por todos los escenarios. Interactúas con quien quieras y a medida que completas objetivos o misiones, desbloqueas hechizos, habilidades, equipamiento, zonas por las que moverte y muchas otras cosas. Y aquí voy a resolveros ciertas dudas que seguro que tenéis. No, no es multijugador, es para una sola persona. No, no habrá microtransacciones ni compras extra dentro del juego. Y no, no dispondrá de conexión online. A pesar de que J.K. Rowling no tiene nada que ver en el proyecto, todo el videojuego está basado en el universo de Harry Potter. Y no, no aparecen ni el mítico personaje ni sus compañeros, ya que la historia de Howard's Legacy tiene lugar en el siglo XIX, muchísimos años antes de que ellos nacieran. La historia del juego te sitúa a ti como un nuevo estudiante del colegio Howard's de magia y hechicería que posee la clave de un antiguo secreto que amenaza con destruir el mundo mágico. Que solemne todo. Podrás decidir tu propia experiencia según tus decisiones, puede ser bueno, puede ser malo, eso tú mismo, pero cuidado porque muchas decisiones serán difíciles y no habrá vuelta de hoja una vez tomadas. Estoy hablando como en uno de estos trailers o en uno de estos programas de explicación de películas. Bueno, además de elegir tu aspecto, sí, podrás también elegir la casa a la que quieres representar. Si además tienes una cuenta creada en el Harry Potter Fan Club y la vinculas con la cuenta de Howard's Legacy, dentro del juego recibirás una máscara especial, una túnica de tu casa y tu propia varita personal. ¿Habéis notado en el acento lo que os digo del programa de televisión? Bueno, la jugabilidad en Howard's Legacy es impresionante. Podrás asistir a clases de todo tipo, descubrir mazmorras, combatir, resolver puzles, forjar amistades... Y sí, ya sé lo que muchos estáis pensando, así que voy a responderos. Sí, hay vuelo en escoba, con clase de vuelo incluso, pero, pero, siento decepcionaros aquí a todos, no, no se podrá jugar a Quidditch. Han decidido no implementarlo. ¡Ah, qué dolor, eh! Lo que sí se podrá es montar en animales mágicos, domándolos previamente, claro. Podremos domar dragones y... Por descontado, por supuesto, también podremos combatir. Según las habilidades y hechizos que decidamos ir aprendiendo, nos especializaremos en un tipo de combate u otro. Tú eres más de luchar cara a cara o de ir sigilosamente por la espalda. Por supuesto, también la historia es única y original. Si bien tiene todo que ver con el universo de J.K. Rowling, la historia que vivirás no se considera oficial, no es lore, no es canon. Lo podrías entender como un sueño que tienes en el que te imaginas cómo sería ser un alumno de Hogwarts. Ah, sí, y otra decepción para muchos es que, aunque no hay confirmación, ni han desmentido, ni han dicho absolutamente ni una sola palabra, seguramente no haya mascotas. No podrás tener a tu gatito, a tu ratita, a tu lechucita contigo. Es una verdadera pena, ¿eh? Aunque, por otro lado, el juego, a pesar de llamarse Howard's Legacy, y que la mayor parte de la acción ocurra en el colegio de magia y hechicería, también nos permitirá explorar otros lugares, como el bosque prohibido o cierto pueblecito. Habrá varias caras familiares, tendréis la capacidad de explorar hasta el más mínimo rincón de Hogwarts, establecer amistades para tener una mano amiga que nos ayude en las misiones, asistir a tu clase favorita, talentos y habilidades, estilos de combate adaptable, las salas comunes, lugares secretos, hechicios prohibidos, enemigos devastadores... Si bien no tiene absolutamente todo lo que existe en el mundo mágico, es casi el juego perfecto para sumergirte en la piel de un íntegro mago o una mil bruja. Tu destino, lo decidirán tus acciones. ¿Estás preparado? Howard's Legacy. Disponible el 10 de febrero de 2023 para, sí, todas las plataformas. Todas. Te dejo en pantalla todos los requisitos mínimos para jugarlo en PC, y te recuerdo que, si quieres que publique más vídeos sobre Howard's Legacy, ya sea porque no podrás jugarlo o simplemente porque te gusta mucho, no tienes más que pedírmelo en un comentario o aquí, en este vídeo de hoy. Recuerda que sortearé la versión deluxe con montura incluida en mi sorteo de diciembre de 2022. El resto es silencio.